Nuestra última música de esta noche. Están prácticamente de luna de miel y vayan donde vayan, que no lo sabemos, ni se lo hemos preguntado, han pasado o han preferido pasar por Madrid para decirles hola, como mejor saben hacerlo, que es con canciones. Estamos hablando del nuevo matrimonio Sergio y Estivaliz. Buenas noches. Volverás a ser la chica sencilla que tomó el tren de la vida. Antes de ser mujer, volverás, bájate en marcha si puedes y aunque los años no vuelven, tú volverás, volverás. Toma tu vida y tu mochila, volverás. Aunque vestida de olvido, incluso para el amigo que te enseñó a besar, volverás. Siempre es más corto el camino y aunque vuelvas de vacío, volverás, volverás. Toma tu vida y tu mochila, volverás. Sé que abandonaste tus olivos, tu familia y amigos por triunfar. Volverás. Pero no te importa si alguien piensa que has jugado y perdido, vuelve ya. Volverás. 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 Ahora que el tren se detiene, bella nevado en tus sienes, volverás, volverás. 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 Pero no te importa si alguno vuelve ya. Volverás. Volverás. No, 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 no. No, 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 no. Disimula no volver a llamar. No, 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 no sé cómo ocurrió. Soledad, tristeza, qué sé yo. Sin embargo no me puedo despedir Sin que sepas que se parece a ti Dame un poco de tu vida Las palabras, solo una postal Cumpleaños y por reyes Un balón de plástico al chaval Conte aquel tu fiel pijama rayas De mañana besa a tu mujer Y si acaso escuchas mi llamada Contesta aquí no es Si un balón rodase hasta tus pies Dárselo, no temas porque ayer He guardado tu retrato y no sabrá Ni quién eres y yo ya lo olvidé Dame un poco de tu vida Dos palabras, solo una postal Cumpleaños y por reyes Un balón de plástico al chaval Dame un poco de tu vida Dame un poco de tu vida Dos palabras, solo una postal Cumpleaños y por reyes Un balón de plástico al chaval Dame un poco de tu vida Enhorabuena, Sergio y Estíbales Felicidades, Sorionac Buenas noches y hasta la semana que viene Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video